...Selaya Fútbol Club, ¡Selaya Fútbol Club! ...12, jornada número 7 de la Liga Premier de Azteca. Muchas gracias a Cerveza Sol, a Cerveza Sol, a Coca-Cola, a Grupo Cebán de Seguridad Privada, a la Sistema de Alegro Bernalés, Esténia 91. ¡Selaya Fútbol Club! ¡Selaya Fútbol Club! ¡Selaya Fútbol Club! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Listro! ¡Listro! ¡Listo! Gracias por ver el video.